Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Déjenme ver si estamos conectados, ok, de parecer estamos conectados, pero déjenme saber chicos, ¿me pueden escuchar? ¿me pueden ver? Antes de seguir porque en la transmisión pasada estuve 15 minutos hablando y no había entrado al en vivo aún. Si me pueden ver chicos, porfis, comenten si me pueden ver. Sí, perfecto. Muchísimas gracias Tessi Morgan, me acaba de decir que sí se escucha bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno chicos, feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de tres casos, una actualización del caso que les presenté la semana pasada, el caso de María Fernanda. Este caso que ha impactado muchísimo y que lamentablemente tiene un terrible desenlace, encontraron a María Fernanda Sánchez sin vida en un canal en Alemania, un poco lejos del lugar donde ella vivía. Pero bueno, vamos a hablar del hallazgo de María Fernanda, vamos a hablar también de la desaparición de un chico mexicano aquí en Canadá. Y al final vamos a hablar de un caso que ocurrió en el año 2020 y que este mes se espera que tenga un desenlace favorable para la familia. Vamos a hablar de tres casos el día de hoy. Cuéntenme chicos, ¿cómo están? Voy a usar los primeros cinco minutos para saludarlos y como en todas mis transmisiones voy a saludar a la primera personita que escribió en el chat. Y la primera persona que escribió en el chat fue a Lupercio. Un besito a Lupercio. Dice, hola, muchos abrazos desde México, esperando la transmisión. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones y comentar. Muchísimas gracias a SansRGK que nos envía un súper chat. Muchísimas gracias por tu apoyo, Sans. Un besito para Lady Ortiz que nos dice, hola Vane. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Me encanta tu trabajo y cómo ayudas a visualizar los casos. Muchas gracias, Lady. Un besito para Laura Amador que nos escribe desde Costa Rica. Y para Renata Alba que nos escribe desde Guanajuato, México. Por aquí también tenemos a Hipatía González que nos escribe desde la mitad del mundo Ecuador. Nos está escribiendo desde Quito. Un besito para Amys Villar Galvez que nos escribe desde Panamá. Ok, está Panamá presente, Nicaragua presente con Naomi Jokabé. Un besito, Naomi. Un besito para Mercedes Tumbaco. Para Daniela Santos que nos escribe desde México. Y dice, Vane, qué bueno que ya te vemos más seguidos en vivo en live. Saludos desde Ciudad de México. Oh, Dani, muchas gracias. Si por mí fuera todos los días estuviéramos en vivo, chicos. Déjenme saber si ustedes quieren ver más en vivos. Mayra dice dónde está Mila. Te cuento que un minuto antes de comenzar esta transmisión, ya estaba lista para darle el botoncito. Mila entró a la oficina y comenzó a maullar. Entonces me tocó decirle a Ángel que se la llevara. Así que en estos momentos Mila me está escuchando desde el dormitorio. Un besito para Mercedes, nuevamente otro besito. Otro besito para Paola Cibrián. Un besito para Ceci Canseco que nos escribe desde Veracruz, México. Me han dicho que en Veracruz cocinan súper rico. Quiero probar una comida de Veracruz. Un besito para Francisco González que nos escribe desde México. Dice, feliz de verte en un en vivo. Feliz estoy yo de que estés aquí presente, Francisco González. Gracias, gracias por estar presente en las transmisiones. Un besito para Liz. Dice, soy Mila Lover. Oh. Anabel dice, Mila siempre se va unos minutos antes de empezar. Sí. Y la vez pasada llegó, sabía que ya iba a terminar el en vivo porque llegó a maullar cuando iba a terminar el en vivo. ¡Ah, Grace! Dice, van, es hoy Grace. Es mi hijo, solo que usa su cuenta porque no tiene comerciales. ¡Oh! Es pilas. Besitos, Grace. Bueno, chicos. ¿Qué les parece si comenzamos con una transmisión? Porque ya, YouTube ya nos conectó. Ya estamos conectados. Esta vez YouTube se avisó como se debe. Gracias a este Grace por este mega super chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, chicos. ¿Qué tal si comenzamos con, como les mencioné, con la transmisión ya? Porque veo que ya YouTube estamos más de 300. Estamos 486 personas conectadas. Sorprendente. Ok. Bueno, chicos. Déjenme desactivar por un momento el chat. Pero los estoy viendo igual. Los estoy viendo de este lado. Así que pueden seguirme escribiendo. Yo voy a estarlos observando. Pero lo desactivo para que puedan ver las imágenes que voy a comenzar a pasar. Quiero comenzar hablando del caso de María Fernanda Sánchez. Este caso que nos conmovió desde la semana pasada, desde que nos enteramos de su desaparición. Lamentablemente, chicos, el día sábado en las redes sociales nos enteramos que Mafi había perdido la vida. La habían encontrado sin vida a esta joven estudiante de 24 años de edad que desapareció en Berlín, Alemania, el día sábado 22 de julio de 2023. Mafi desapareció un día sábado y lamentablemente fue encontrada sin vida un día sábado. Sus padres habían viajado hasta Berlín, hasta Alemania y estaban buscándola junto con un grupo de personas hispanas que, conmovidos con este caso, con este testimonio, con el dolor de estos padres que estaban desesperados, comenzaron a ayudar en la búsqueda de Mafi, como le decían sus amigos. Como les mencioné, la semana pasada en la transmisión, para hacer un resumen de esta desaparición, Mafi tenía que presentar un trabajo y estaba usando su primer semestre en una maestría que estaba haciendo en Alemania. Y ese fin de semana que ella desapareció y estaba trabajando en unos proyectos porque ya era el fin del curso, el fin del semestre y estaba muy emocionada de que ya iba a poder terminar su semestre con éxito. Pero misteriosamente desaparece el día sábado. Deja el celular, la computadora y sus pertenencias. Las deja en la habitación que ella rentaba. Y es hasta el día lunes que las personas que eran encargadas del lugar donde ella vivía pudieron entrar a petición de los padres de Mafi, pudieron entrar hasta la habitación de la joven y ahí se dieron cuenta de la desaparición. No había ninguna señal de sangre, de alguna pelea, nada. Era muy extraño. Comenzaron a buscar a la joven, como les mencioné, desde el día lunes pusieron una denuncia por desaparición. El caso comenzó a tener cada vez más visibilidad mundialmente. Todos queríamos saber dónde estaba María Fernanda, Sánchez Castañeda, esta jovencita. Pero lamentablemente, chicos, fue encontrada sin vida el día sábado, este sábado 5 de agosto de 2023. Entonces, lo que pude escuchar por parte, no de la policía, lamentablemente no han salido a hablar los de la policía, ni siquiera los padres. Los padres están muy golpeados con esta noticia. Si no, fue el canciller de México en Alemania quien nos ha dado avances, nos ha comentado lo que sucedió el fin de semana, el día sábado 5 de agosto de 2023. Entonces, dicen que un señor iba pasando, iba cruzando un puente, en una caminata, una caminata normal, y dice que ve en el canal, que pasaba el puente, ve en el canal, un cuerpo flotando. Entonces, esta persona inmediatamente da aviso a las autoridades, las autoridades llegan hasta este lugar y se dan cuenta de que el cuerpo se trataba de María Fernanda Sánchez Castañeda. Lo que han dicho las autoridades, según lo mencionado por el canciller, es que para ellos, ojo, sin haber hecho ninguna prueba hasta el momento, como primer, ojo, a simple vista, ellos decían que el cuerpo no presentaba ninguna señal de violencia, según ellos, pero que esto tenía que ser corroborado con una autopsia, por supuesto. La autopsia de esta joven, según, nuevamente, el canciller, va a ser presentada, posiblemente mañana veamos los resultados, o a más tardar el día miércoles. Vamos a saber qué pasó con María Fernanda. Los cuerpos hablan. Lamentablemente, como, eso creo que no les mencioné en la transmisión pasada, pero se los mencioné en un short que subí en mi canal, lamentablemente en Alemania no tienen permitido grabar en lugares públicos, poner cámaras de seguridad que apunten hacia lugares públicos. Entonces, va a ser muy difícil conseguir cámaras de seguridad, por lo menos a los alrededores donde fue encontrado el cuerpo de María Fernanda, que es lo que ayudaría mucho a descubrir el misterio que pasó con la joven. Otra pregunta que muchas personas hicieron en redes sociales era, ¿qué tan lejos estaba el lugar del hallazgo del cuerpo de María Fernanda con su apartamento? O sea, ¿cuál es la distancia? De acuerdo con el canciller, la distancia era de 13 estaciones de metro, o sea, que era bastante lejos, y que quedaba al sur, al sureste de Berlín, donde fue encontrado el cuerpo de María Fernanda, pero es por la misma zona por donde ella vivía, pero no tan cerca. Entonces, esto va a sospechar mucho, ¿qué pudo haber pasado con María Fernanda? ¿Qué hacía tan lejos de donde vivía? Una. Dos. ¿Qué hacía fuera de su casa si es que ella decidió salir cuando les había comentado a sus padres que pasaría toda la noche terminando el proyecto que tenía que entregar al siguiente día? Esas son las preguntas, esas incógnitas que quedan en el aire, pero van a ser, me imagino yo, que van a ser respondidas una vez que el resultado de la autopsia se ha entregado. Como les mencioné, en dos días, probablemente mañana, no sabemos si mañana, pero lo más seguro es que el miércoles tengamos los resultados de la autopsia y los sepamos. Y en algún en vivo vamos a discutir sobre esos resultados que nos presentan las autoridades. Pero definitivamente es un desenlace triste, es un desenlace lamentable, un dolor que no me imagino que tienen que estar sintiendo los padres, angustia de no saber, si saben, qué pasó con su hija, por qué María Fernanda estaba tan lejos de su casa. Si saben, son todas esas preguntas que quedan en estos momentos sin responder. Voy a ver qué dicen ustedes, chicos, sobre esta noticia. ¿Qué opinan ustedes? A ver, por aquí están. Grace dice, muy sospechoso todo, pudo haber sido sembrado. No cabe duda que la corrupción existe en todo el mundo. Las autoridades protegen al culpable o los culpables. Así es, mira, como lo mencionamos en la transmisión pasada, tienes razón, Grace, muchos hablaban de que en ciertos lugares de Europa existen mafias de tratas de personas. Andan buscando a jovencitas muy bonitas para llevárselas a otros lugares. Entonces, por ahí podría ser un indicio para pensar que algo le pudo haber pasado a Maffi y no como las autoridades alemanas quieren tratar de apuntar que ella habría decidido quitarse la vida. Porque para los padres es poco creíble que esto haya sucedido. Por cómo hablaron con ella, por cómo ella estaba, por cómo estaba su estado de ánimo. Estaba contenta, estaba feliz de haber terminado una maestría. Carly Fernández dice, espero no pierdan el tiempo y encuentren evidencia que ayuda a aclarar el caso y que tanto la familia como la gente hagamos presión para saberlo todo y haya justicia. Así es. Y sabes que también estuve leyendo unos comentarios de personas que decían tienen que investigar a todos, a los amigos con los que ella se juntaba porque ella tenía un grupo de amigos. Ella ya tenía su, ¿sí saben? Su grupito de chicos con los que estudiaba, chicos y chicas con los que estudiaba. Y ese, un grupito de amigos también ayudaron a los familiares a buscar a Maffi. Entonces, también hay que investigar a esos chicos. O sea, aquí se tiene que comenzar a investigar todo, o sea, todas las aristas porque hemos visto tantos casos en donde las personas más cercanas o con las que ha compartido la víctima en los últimos días son las personas que al final terminan siendo culpables. Entonces, vamos a ver qué pasa con este caso. Así es Luna, qué tristeza. Es doloroso. Miren, yo la verdad es que tenía la esperanza de que la encontraran, de que, no sé, estuviera secuestrada, sí saben, pero que ella apareciera con vida. Porque también he escuchado en las redes sociales mismas muchas personas contando sus historias de que decían, sí, a mí me secuestraron, me tuvieron en tal lugar, pero me pude escapar y gracias a Dios estoy contando esta historia. Entonces, yo decía, bueno, puede ser que algo así pase. Pero bueno, lamentablemente eso no ocurrió. Y el día de hoy estoy dando esta noticia tan terrible. Ok, chicos, déjenme ver qué más. No sé por qué, no me, no me, no me, no me, ok, aquí están, aquí están. Es que no me, estoy viendo los comentarios que ustedes me están escribiendo en la aplicación, pero en el chat no se me actualiza, es como extraño. Ok, ahora sí, Clorreyes dice, siento que algo no cuadra en este caso. La maldad está en todo el mundo. Otra persona hizo un reportaje y dijo que este país no es tan seguro, así que hay que cuidarnos entre todos. Dora dice, qué raro que ella saliera sin su celular, Bane. Así es, Dora, eso es lo que todos nos cuestionamos. ¿Qué persona sale sin su celular y menos estando en un país que no conoces? Si ni en nuestros propios países que conocemos las calles, las direcciones, a dónde vamos, salimos con nuestro celular y no nos despegamos de él. Aún con muchísima mayor razón está el salir con tu celular, estar en un país que no es el tuyo, sí saben. Sara Corredores, es muy raro que si ella se iba a quedar estudiando, haya salido sin celular y tan lejos. Yo creo que alguien le hizo algo malo. Nadie se desaparece así de la noche a la mañana. Así es, Sara, yo también concuerdo contigo. Y espero que las autoridades en Alemania realmente estén investigando y no quieran cerrar este caso como que haya... La joven estaba deprimida y decidió saltar al puente, ¿sí saben? Bueno, chicos, en estos momentos voy a hablar de otro caso que ustedes justo me pidieron el día viernes que hice una transmisión y yo les hablé del caso de... Un momentico. No sé por qué no. Ahí estamos. Yo les hablé del caso de Carlos Aranda y les mencioné que... O sea, les mencioné brevemente de qué se trataba el caso, pero el día de hoy vamos a hablar más de este caso porque, miren, el día viernes que presenté, que de una actualización de los casos de Cecilia Stryzowski y también de María Fernanda, muchos de ustedes me decían, Vane, presenta el caso de la desaparición de Carlos Aranda, desaparecido aquí en Canadá. Nadie le está dando seguimiento. Todo el mundo está concentrado en la desaparición de María Fernanda y es triste y doloroso ver a estos padres que no tienen recursos, que son de Oaxaca, pedir que por favor este caso sea conocido, que esta foto que ustedes están viendo a continuación corra por redes sociales, que le presten así sea un minuto de atención, es lo que decía el padre de Carlos Aranda. Decía, lo único que quiero es que le presten un minuto de atención a la desaparición de mi hijo, lo que yo les quiero contar, para que me ayuden, me ayuden en cualquier parte que estén viendo este video, que sepan algo de mi hijo, que me ayuden. Y contó su historia. Entonces, en serio que me conmovió muchísimo, chicos, ver a este padre y escuchar a la madre, cómo lloraba, de desesperación, de impotencia, de ver que las autoridades no les prestaban atención. Entonces, quiero tomarme unos minutos, chicos, y quiero que ustedes también se tomen un minuto para ver esta imagen, si lo llegan a ver en cualquier lado del mundo, si saben algo de él, pues den aviso a las autoridades. Él es Carlos Tomás Aranda Burgoyne, de 30 años de edad. Él desapareció el 7 de julio de 2023 en Osuyos, Canadá. Él, por lo que mencionó el padre de Carlos, él decide viajar a Canadá un mes, tenía recién un mes en Canadá y estaba trabajando en una granja. Él llegó a British Columbia, en Colombia Británica, llegó a trabajar con unos amigos. Dicen que él salió con una visa de turista, según lo que mencionó el padre de Carlos. Dicen que él sale con su visa, estaba contento, él quería, si saben, probar nuevos horizontes, expandir sus horizontes, eso es lo que él quería. Y por eso viaja hasta Canadá para trabajar, para poder ayudar a su familia. Y parecía que estaba bien el joven, pero desaparece. No, pero lamentablemente nadie estaba buscando a Carlos. Esta imagen que ustedes están viendo a continuación, la imagen de la derecha, que se ve ahí al joven, que se lo ve detrás ahí como un, si ven, como un pequeño mercado. Bueno, ese, ese video no fue un video que la policía de acá de Canadá haya recolectado, no. Ese fue un video que el padre, con ayuda de unos amigos, unas personas que lo estuvieron, así mismo asociaciones de latinos, consiguen y van hasta un hotel. Este hotel, que es donde lo ven por última vez a Carlos y donde se ve un video, donde se puede ver a Carlos pidiendo ayuda. Carlos, lamentablemente, no sabía hablar inglés ni francés. Entonces, dicen que se acerca a hablar con la recepcionista del hotel. Y eso también es algo que la recepcionista luego dio como testimonio. Ella dice que Carlos aparece en el hotel pidiendo ayuda. Dicen que estaba un poco desorientado, estaba asustado. Él es el padre, el que ustedes están viendo a continuación. Ese es el padre de Carlos. Dice que estaba desorientado y que le dice que tenía miedo. Entonces, como la recepcionista, lamentablemente no hablaba español, no le podía entender, le dice, tranquilo, déjame hablar con los guardias de seguridad. El guardia de seguridad entra, hablan con Carlos, tratan ahí de comunicarse y dicen que él se toca como la cabeza y se ve como que tiene sangre. Pero es como que él se sorprende también de ver que tenía sangre en su cabeza. Como que no sabía que estaba pasando eso. Para darle ayuda, los del hotel, al joven, dicen que le llaman a la policía. La policía llega y Carlos comienza a hablar con ellos. Entonces, la policía les dice como que vamos a estar a la patrulla para darte ayuda. Me imagino que lo que querían hacer era subir a la patrulla y buscar un intérprete, porque lamentablemente no hablaban español. Como les mencioné, Carlos no hablaba ni francés ni inglés, que son los dos idiomas que se suele hablar aquí en Canadá. Entonces, según el policía, un momento antes de que se suba a la patrulla y le abre el carro a la patrulla, a la policía, dicen que el joven sale corriendo. Carlos sale corriendo y bueno, eso no le pudieron dar ayuda. Y no se subió nada más de él. Eso es lo último que el padre pudo, la información que pudo recolectar en cuanto a la desaparición de su hijo, qué le estaba haciendo. Lo que sabía era que estaba pidiendo ayuda. No sabían de qué, o sea, de quién o de qué estaba huyendo Carlos. Qué lo tenía asustado. Por qué estaba pidiendo ayuda. Qué quería. Por qué tenía esa sangre en su cabeza. ¿Sí saben? Todas esas cosas son las preguntas que el padre, lamentablemente, nos ha podido responder. Chicos, me quedé. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver? A ver, me está diciendo que no se puede ver, pero Vane como que no se dio cuenta que dejó de transmitir. Dice, Natalie dice, fue un tiempo... Un momentico, chicos, déjenme ver si estamos en conexión. Fue un tiempo muy corto, ya se escucha bien. ¿Ya me escuchan bien? ¿Seguro? Elizabeth dice, ahora sí ya te veo. Ok, chicos, entonces estamos bien. Me imagino que tuvo que haber sido un momentico que se quedó la transmisión ahí cortada. Pero gracias, gracias por avisarme. Estoy ya constantemente revisando que estemos todo bien. Ok. Bueno, entonces seguimos, chicos. ¿En qué iban? Ah, ya. Entonces el padre de Carlos tiene muchas preguntas. Y les trató, o sea, él quería en su viaje a Canadá, él quería que la policía le respondiera esas preguntas. Pero lamentablemente, chicos, lamentablemente, el padre dice que no vio la intención de las autoridades aquí en Canadá de querer ayudarlo. Les dicen que le dijeron como que no podemos hacer nada más porque no tenemos más información. Entonces el padre de Carlos Aranda lo que pide es que las autoridades en México presionen a las autoridades en Canadá. Que así como se ha pedido una ayuda, por ejemplo, el canciller de Alemania, el canciller de México en Alemania ha ayudado a los padres de María Fernanda, que está perfecto, está excelentísimo, que también se haga eso con él, con su caso y que lo apoyen. Entonces la madre, en una entrevista, lloraba a la pobre señora diciendo, nosotros porque somos pobres, nadie nos está escuchando. Entonces, ese es el dolor que tienen los padres de saber que su hijo fue visto por última vez en... Ok, fue visto por última vez, estoy revisando sus comentarios. Fue visto por última vez en este lugar, en este hotel, pidiendo ayuda. Pero, ¿de qué estaba huyendo? ¿Qué temía? ¿A qué le temía Carlos Aranda? Entonces, chicos, esta es la desaparición de este joven. Miren, hoy estamos ya 7 de agosto, hoy día se cumple un mes de la desaparición. Él desapareció el 7 de julio, estamos 7 de agosto y los padres aún no saben dónde está Carlos. Y apenas, hace 3 días atrás, recién se activó una ficha amarilla de la Interpol. Recién, chicos. Recién. Déjenme leer sus comentarios. En estos momentos, para ver qué dicen. Tenemos aquí el chat. Elizabeth Indira, Enrique Smutis, muchísimas gracias por ese super chat. Lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por ese super chat. Déjenme... Ahí cambiaré los colores para leer sus comentarios. Angie dice, gracias por tu preocupación por estas personas mexicanas. Soy de México, te lo agradezco. Pobres padres. Una oración y un abrazo fuerte. Una oración y entre todos saltar de impulsar este caso, de darlo a conocer en las redes sociales. Y poner nuestro granito de arena. Gracias, Angie, también a ti por tu preocupación y estar viendo estos en vivos. O sea, no... ¿Saben? O sea, claro, yo aquí les presento los en vivos, pero ustedes están aquí para escuchar. Entonces, entre todos estamos dándole fuerza a estos casos. Voy a ver si mañana subo un short sobre esta desaparición para también impulsar más la imagen de este joven con videos cortos. Voy a hacer que ayude de algo. Carly dice, ojalá en este caso haya buenos resultados. Así es. Ojalá, ojalá hayan buenos resultados. Ojalá lo encuentren al joven. Dice, yo de esta muchacha desaparecida y ahora fallecida en Alemania, considero que ella sí fue a esa invitación que le hicieron los amigos o compañeros. Eso es lo que dice K-135. Laura dice, dejen su like, no se les olviden. Gracias, Laurita. Sí, chicos, por favor, apúyenme con un like. Así YouTube recomienda más mis transmisiones. Y puedo subir más transmisiones, más en vivos. Aini Gribayran. Dice, muchas veces no quieren pagar intérpretes. Así es. Dice, Dios mío, ¿cómo poder ayudar a los papás del joven? Bueno, ojalá los medios de comunicación, las redes sociales, se sensibilicen con este caso. Y comencemos entre todos a dar a conocer la imagen del joven para que, de cierta manera, también presionar a las autoridades aquí en Canadá. Dice, qué tristeza, cuánta maldad en el mundo. Hay que cuidarnos, ver para todos lados, no confiar sobre ese tema. Sobre hay que cuidarnos, ver para todos lados, no confiar ni siquiera en esos amigos que pensamos que son nuestros amigos y que al final no sabemos las malas intenciones que tienen. Justo el caso que les voy a presentar al final en vivo es un caso que refleja lo que acabas de escribir Flor. Ana dice, esto demuestra que las autoridades son unos flojos que quieren hacer pasar esto por suicidio para cerrar el caso. Qué lamentable todo lo que pasó esta joven. Luz María Barrera dice, Bane, qué tristeza lo que pasó con la chica, pero se está manejando que ella tenía problemas mentales. Es cierto, saludo a Ángel y a Mila. Luzito, Luz. Sí, así se ha estado manejando, pero los padres de María Fernanda han pedido que no especulemos y que esperemos los resultados. Ellos no creen que esto aquí haya sido, que haya decidido terminar con su vida. Ellos no lo creen. Y honestamente, muchos creemos que eso no fue así. Brandon, Alexio, muchísimas gracias por este super chat. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque estamos en transmisión, sí. No, que está revisando acá en el momento que estamos en transmisión, chicos. Gracias, gracias. Un corazoncito para ti. Un besito para Rocío Díaz. Dice, hola, te voy desde Argentina. Gracias por hacer conocer el caso de Cecilia y muchos más. Me gustaría que pudieras dar a conocer el caso de Fernando Baez Sosa. El caso de Fernando Baez Sosa lo presenté en Martes de Misterio. También he hablado del caso en vivos. Sobre el juicio hablamos también. Chicos, mañana... Vamos a ver cómo termino presentándolo. Si lo termino presentando como en vivo. Una noticia que ha impactado muchísimo. Un joven que... Que en estos momentos está arrestado en Alemania. Es hijo de un actor. Perdón, en Alemania. En Tailandia, lo siento. Y quiero hablar de ese caso mañana, espero, en un en vivo. Si veo que es muy largo, lo grabo rápidamente en un Martes de Misterio para subirlo inmediatamente. Pero vamos a ver. Pero es un caso que, chicos, recién me enteré hace unas horas atrás y que me quedé sorprendida. Lo han escuchado, el caso de este joven que está detenido en Tailandia. El nombre de este chico se llama Daniel Sancho. Tiene 29 años de edad. Era un chef y asesinó a su mejor amigo. Bueno, un amigo médico de cuarenta y tantos años. Colombiano. Y, oigan, los detalles es de una película de horror. Y voy a ver si se los presento mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, terrible ese caso. Se los quería mencionar porque también es otro caso que ha estado sonando muchísimo el día de hoy. Súper, súper fuerte. Y vamos a ver si hablamos de él. Mira, lo que dice Rocío. Dice, está por todas las noticias, están por todas las noticias aquí en España. ¿En serio? Ya aquí me llegó. Y me salieron por todos los mensajes, las noticias. Y yo me quedé así como, ¿qué es esto? Revisé y me quedé. Dios bendito. La palabra que acabas de usar, Graciela, la describen. Es peluznante. Es un caso espeluznante. O sea, los detalles, por lo menos que leí, me dejó así como que, Dios mío. O sea, terrible. Pero bueno, mañana hablaremos de eso de ahí. Y, ¿qué les parece si en estos momentos vamos con el último caso? Que es un caso que he decidido traerlo aquí a las transmisiones. Un momento, chicos. Lo he decidido traer aquí a las transmisiones de en vivo el día de hoy. A pesar de que ya tiene tres años el caso. Más de tres años. Tres años, tres meses. Pero decidí traerlo el día de hoy porque los padres de este joven que ustedes están viendo a continuación, de nombre Sebastián, así se llamaba él, Los padres claman justicia por Leonardo Sebastián Mena Pita, este joven de 25 años de edad, que perdió la vida, chicos, el día 19 de mayo de 2020. Él vivía en Guayaquil, al norte de Guayaquil, Ecuador. Este caso es de Ecuador. Y es un caso que hasta el día de hoy, chicos, no tiene justicia. Es un caso que indigna por todos los detalles de la paupérrima investigación que se llevó a cabo. Y al igual que muchos casos que han querido se hace pasar como suicidios, los padres nunca creyeron que su hijo se haya querido quitar la vida, sino que fueron sus amigos, dos amigos que fueron a visitarlo y a estar con él, a conversar, a saludarlo. Realmente tenían malas intenciones. El caso de Leonardo Sebastián Mena Pita. Sebastián tenía 25 años de edad y cursaba el noveno semestre de medicina en la Universidad de Guayaquil. Sebastián era el tercer hijo de seis hijos que tenía la señora Audrey Pita Ortega. El joven hace dos años atrás, según la declaración de la mamá de Sebastián, él hace dos años atrás, antes de su deceso, él se va a vivir solo. Le dice a su papá que quería tener una independencia y los papás estaban muy orgullosos de Sebastián. Entonces, él se fue a vivir a un departamento también muy cerca de su casa, también en el norte de Guayaquil. Su papá vivía en Guayacanes y él vivía en la ciudad de La Garzota, en una casa esquinera. Ahí él vivía en el segundo piso, en un apartamento. Entonces, pero a pesar de que él vivía aparte, vivía solo, él visitaba a sus papás casi todos los días. Era un hijo muy cariñoso, amoroso, amaba a sus hermanos, a sus cinco hermanos más que él tenía. Entonces, dicen que ese día, 19 de mayo de 2020, él va por la mañana a la casa de sus papás, estuvo ahí, comió, estaba todo tranquilo, todo normal. Más o menos ya al mediodía, él se regresa a su apartamento. Dicen que se despide de la mamá ese día martes. Todo esto ocurre un día martes. Entonces, se despide de la mamá y le dice, bueno, me tengo que ir porque unos amigos van a venir a la casa, tengo unas visitas, unos amigos. Bueno, se fue, se fue Sebastián. Él no sabía que después de nueve horas, sus padres recibirían la noticia de que él estaba accidentado. Entonces, Sebastián se va hasta su casa y la señora Audrey Pita recibe una llamada de una amiga. Nueve horas después de que su hijo se fue de la casa, recibe una llamada de una amiga de él, que le decía, señora, Sebastián tuvo un accidente. La madre de Sebastián no creía que el accidente implicara que su hijo estuviera sin vida. Ella pensaba que seguramente se golpeó, se cayó de las escaleras y se lastimó el tobillo. Algo así pensaba la señora Audrey. Dicen que se dirige con su esposo hasta el apartamento donde vivía Sebastián y al llegar al apartamento, su hijo vivía en, como les mencioné, en una casa que tenía varios pisos y él vivía en el apartamento 5, pero en el piso 2 y esa parte, esa casa tenía cerramiento. Cuando llegan al lugar los padres de Sebastián, imagínense, en plena pandemia, estamos hablando del 19 de mayo de 2020, vamos a regresar a los primeros días de la pandemia, primer mes creo que tenía de la pandemia que nos decían que no podíamos salir de las casas. Bueno, los padres se dirigen hasta la casa de su hijo, hasta el apartamento de su hijo, lo ven sin vida, estaba en el cerramiento, estaba boca abajo, tirado en el piso. La mamá dice que recuerda que había unos patrulleros, vecinos del lugar y que todos le decían, esto no fue un accidente, señora, a su hijo lo mataron, es lo que le decían las personas del lugar, ya vamos a decir por qué. Sebastián tenía moretones en su cuello y también tenía moretones en el brazo, como que, como que le hubieran pegado a Sebastián unas horas antes. Cuando le hacen la autopsia al joven, la autopsia arrojó el siguiente resultado. Sebastián Mena había perdido la vida por hemorragia aguda interna, por traumatismo toráxico. En el reporte policial decían que el joven había caído del segundo piso donde él vivía, había caído aproximadamente a las 7 y 15 de la noche. ¿Y qué pasó? Porque es que los padres inmediatamente sospecharon de que a su hijo le habían quitado la vida. Fueron por dos datos importantísimos. Primero, no, tres, tres. Primero, Sebastián, cuando pierde la vida, supuestamente cuando se accidenta, que es como lo que hicieron hacer pasar los amigos, estaban dos amigos de él que también estudiaban medicina con él. Uno de ellos, el nombre Osvaldo, era muy amigo de Leonardo Sebastián. Súper amigo. O sea, a tal punto de que los padres lo conocían al joven. Tenían, creo que, como tres años de haberse conocido. Eran buenos amigos. Supuestamente buenos amigos. Y el otro joven era amigo de Osvaldo y seguramente conocido de Sebastián. Pero según los padres ellos no tenían constancia de que también fueran súper amigos con el otro joven que se llamaba Lionel. Entonces, estos dos jóvenes estaban con Sebastián cuando él se accidenta. Y los padres, cuando llegan al lugar, dicen que los vecinos mencionaron que Osvaldo quería huir del lugar. Quería irse. Y que dijo, yo maté a Semán. Esa fue la frase que este chico dijo. Luego, otra cosa que llamó la atención e hizo sospechar a los padres es que Sebastián, él tenía unas maletas llenas de mercaderías. El joven era conocido por sus amigos por vender mercaderías. Él dice que viajaba, por ejemplo, si iba a Estados Unidos, se quedaba unas semanas, compraba varias cosas, celulares, zapatos, ropa. Y su negocio era ese. Él compraba todas esas cosas, las llevaba para Ecuador y las vendía entre su grupo de amigos. A sus amigos más cercanos. Ya todos conocían que él vendía mercaderías. Entonces, ah, ya, quiero que me vendas tal zapato, tal cosa. Ah, ya, ven acá a la casa y acá ves la mercadería que tengo. Y ya. Y ese era su negocio. Y los padres dicen que Leonardo Sebastián estaba muy contento. Estaba feliz, orgulloso de tener este negocio porque le permitía tener dinero, ser independiente. Y al mismo tiempo estudiar en su carrera de medicina. El joven justo había viajado en el mes de febrero de ese año. Él viajó a Miami, Estados Unidos. Ese fue su último viaje. Y según los padres de Sebastián, él llega con varias maletas de mercaderías, ¿verdad? Y esas mercaderías, esas maletas que ellos, los padres sabían que el hijo tenía, estaban vacías. No estaba en la mercadería de Sebastián el día que Sebastián es encontrado sin vida. Una. Y dos, Sebastián tenía dinero. Ese día que fue a visitar a los papás, Sebastián les habló a los papás de un dinero que iba a sacar del banco. Él tenía un dinero. Y ese dinero también desapareció. Desapareció la mercadería, desapareció el dinero. Ahí hay un móvil para los padres. El móvil, el robo. Entonces, los padres desesperados, llorando por su hijo, que no podían creer que Sebastián estuviera sin vida, pidieron que se investigara todo. A los dos jóvenes, como fueron encontrados en Plagrancia, fueron arrestados. Dicen que al siguiente día, el 20 de mayo, se realiza una audiencia en contra de Osvaldo. Les voy a decir los nombres de los dos jóvenes. El primero es Osvaldo Feijó Romero, que él era el amigo de Sebastián. Y el otro era Leonel Eduardo Esparza. Leonel Eduardo Esparza era amigo de Osvaldo y los papás no saben si era también súper amigo de su hijo Sebastián, pero sabes que lo conocía. O sea, que era conocido, era conocido. Osvaldo, Osvaldo queda detenido. La familia Mena denunció a la fiscal ante la Corte de Justicia y apeló el dictamen el día 20 de mayo de 2022. ¿Por qué? Porque la fiscal decidió abstenerse de acusar a Osvaldo Feijó el 18 de mayo de 2021. A pesar de tener todas las pruebas, se abstuvo de acusarlo. Y otra cosa más. El 20 de mayo de 2020, o sea, el siguiente día de deceso del joven, le dictan la prisión preventiva a Osvaldo, pero a Leonel E. le dictaron medidas cautelares. Y este joven, Leonel E., al que le dictaron las medidas cautelares, miren lo que hizo. Se fugó, desapareció. Pero Leonel E., en su declaración, él acusó a Osvaldo. Lo acusó de que él, bueno, dijo lo siguiente en su declaración. Dijo que él estaba dormido y que de pronto escuchó como unos golpes, un ruido, y luego a Osvaldo levantándolo, diciéndole, apúrate, apúrate, dámonos que acabo de matar a ese man. Diciéndole así. Eso es lo que declaró Leonel. Y por esa declaración, le dictaron medidas cautelares. Lo dejaron ir y el joven, cuando ya lo volvieron a dictar una prisión preventiva, ya estaba fugado. Escapado. Leonel no se encuentra, Osvaldo es el que está detenido. Y a lo largo de estos, más de tres años, que es por el que traigo este episodio el día de hoy, luego de tres años, los padres siguen clamando justicia, siguen pidiendo que a Osvaldo se le haga un juicio, que se lo investigue y que no se tenga este caso así, en el olvido. Miren lo que ha pasado a lo largo de todos estos años, chicos. Ah, y otra cosa que casi me olvido de mencionarles. Es que, para hacerlo aún más sospechoso, cuando Osvaldo y Leonel fueron a la casa de Sebastián, no dejaron el carro parqueado afuera de la casa, que es lo normal. Por lo menos les voy a contar desde la experiencia que yo tengo y que he escuchado de mi familia en Guayaquil. En Guayaquil, las personas tienen que andar cuidándose porque la delincuencia está afuera de tu casa. Entonces, los jóvenes, estos dos jóvenes, Osvaldo y Leonel, van hasta la casa de Leonardo Sebastián y dejan el carro en el que iban, lo dejan estacionado a una cuadra. A una cuadra. Eso es algo sospechosísimo. ¿Cómo vas a dejar tu carro estacionado a una cuadra, viviendo en una zona tan peligrosa? Pero eso hicieron. Para los padres, eso es un claro ejemplo de que estos jóvenes tenían la intención, desde el primer momento que fueron a la casa de Leonardo Sebastián, de quitarle la vida y robarle sus cosas, sus pertenencias. El 19 de junio, como les mencioné, es cuando todo ocurre y cuando le dictan la audiencia a, ¿cómo es? A este chico, a Osvaldo y al otro, y a Leonel, le dan las medidas cautelares, ¿verdad? Entonces, con esto, este joven se escapó, nunca fue capturado. Un año después, chicos, el 18 de mayo de 2021, la fiscal Margarita Neira decidió abstenerse de acusar a Osvaldo F. La fiscal, fiscal, imagínense. Y el 20 de mayo de 2022, un año después de esta decisión de la fiscal, es cuando la familia Mena, la familia de Sebastián, denunció a la fiscal ante la Corte de Justicia y apeló el dictamen. Este año, chicos, en el mes de junio, 29 de junio de 2023, se canceló la audiencia de apelación de dictamen contra Osvaldo F. Los padres están preocupados porque dicen, ¿cómo es posible que esto se siga cancelando? Este mes, el 22 de agosto de 2023, será la audiencia contra Leonel, que consiguió nuevamente medidas cautelares. Será la audiencia, pero el chico está fugado. Entonces, ahí tenemos a Osvaldo Feijóo y a Leonel Esparza. Lamentablemente, bueno, ahí están las imágenes de estos dos jóvenes, Leonel y Osvaldo. Por aquí tengo una imagen también que los padres de Sebastián presentaron. Esta imagen que ustedes ven ahí, el que está tomando la foto, el de negro, él es Sebastián. El joven que perdió la vida. Y ese chico flaquito que ustedes ven ahí, que también estudiaba medicina, él es Osvaldo Feijóo Romero. Súper amigo de su hijo. Comían juntos, siempre estaban compartiendo. Su hijo le tenía mucha confianza. Imagínense, era su compañero en la universidad. Ambos estudiaban medicina. Sebastián confió en ellos, les abrió la puerta. Y la única intención que ellos tenían desde el primer momento, su amigo, amigo, Osvaldo Feijóo Romero y Leonel Eduardo Esparza, era de quitarle la vida a Sebastián. ¿Por qué? Por dinero. Y los padres de Sebastián claman justicia. Ellos dicen, tenemos ya tres años, más de tres años, detrás del caso de nuestro hijo, sabiendo que nuestro hijo, o sea, lo que le pasó no fue un accidente. Y ver que más de tres años han pasado y ver que la justicia no ha llegado. Ver cómo todo es corrupción. Y lo sorprendente es ver que estos jóvenes siguen sin ser condenados. Este es el caso de Sebastián que yo les quería presentar el día de hoy, chicos. Un caso que conmueve un joven trabajador, un joven bueno, un joven que no merecía perder la vida como la perdió. Déjenme saber qué opinan ustedes de este caso, chicos. Denme un minuto, que Mila está llamando. A ver, Mila entra. Mila. Mila. Ok. A ver, chicos. Ya llegué. Déjenme ver sus comentarios, qué es lo que, lo que, lo que me dicen en la sección de comentarios de abrir la puerta a Mila, así que en cualquier momento va a entrar. Hasta que me abuye, por eso me tocó hacer una pausa. Carly dice, hay que hacer presión, chicos. Es increíble que no haya solución para este caso con tantos datos. Es increíble. Es increíble, es indignante ver cómo las autoridades no hacen nada, teniendo todas las pruebas, los testigos, que vieron cómo Osvaldo quería huir del lugar. Cuando venía la policía, cómo quiso escaparse y cómo los vecinos tuvieron que detenerlo e impedir que se fugara. Cristina dice, lo de Sebastián fue muy triste, compañero de universidad. Carly dice, lamentable la pérdida. ¿Dónde estás, Mila? ¿Dónde estás, Mila? A ver, ¿sí? A ver, tanto que quieres salir a las cámaras. A ver, vas a saludar a los chicos, vas a decirles, vas a dar a las buenas noches, ¿ya? A ver, aquí. Ya, pero no me desconectes nada, si no, no te dejo salir otro día. Y ahí están, chicos. Ahí pueden ver a Mila, que ha estado maullando desde que comencé a hablar del caso de Sebastián, pero no la podía dejar entrar porque quería, después me voy a desconcentrar, pero ya ahorita que terminé de hablar del caso y ya estamos discutiendo sobre todos estos casos, pues ya la puedo dejar aparecer en esta transmisión. Saludos a Mila. A mí me encanta, cada vez que, ella me escucha, cada vez que me escucha con la cámara, comienza a maullar, quiere ver la cámara, no le gusta, no le gusta que la deje atrás. Gracias, Grace, gracias. Mila, Grace te mandó un en vivo, un en vivo, digo, un sticker. A ver, gracias, Grace, por este super chat. Bueno, chicas, ya que vieron a Mila, y Mila las vio ustedes, bueno, regresemos ahora sí con sus opiniones sobre este caso. Mila, gracias, Sarita, gracias, Bereli. Dice, saludos van desde Mérida, Yucatán. A mi hija le encanta a Mila. ¿Escuchaste eso, Mila? ¿Sí la pueden ver a Mila? ¿Está? ¿Se sentó? No sé si ustedes ahí la pueden ver. ¿Se sentó ahí? Ahí la pueden ver, ¿verdad? Ahí la pueden ver. Ella lo único que quería era entrar a ver la transmisión. Lo único que quería Mila. Ya una vez que está aquí adentro, ya se queda tranquila, ya no me aguda. Uy, está tranquilita, ¿sí la ven? Tranquilita. El asunto era que quería entrar. Luna, dice hermosa Mila, chau chicos, gracias, gracias por querer mucho a Mila. Gracias por subir unos mensajitos. Sandy, se ve súper, Grace, se ve súper cuidada, es una hija hermosa, qué buenos papis. Sí, es muy, la cuidamos muchísimo a Mila. Y, sí, mi amor, me está lanzando besitos, cierra un ojito. La cuidamos muchísimo. Carly dice, yo hice una carrera técnica en farmacia y lo primero que te enseñan en primeros auxilios, ahora imagino que con más razón los de medicina, ¿cómo no ayudas a tu amigo? Exacto, eso es lo que los papás también se preguntaban, ¿cómo no ayudas a tus amigos cuando estudias medicina, cuando supuestamente estás preparado para salvar la vida a una persona, lo primero que haces es huir del lugar, querer huir del lugar. Entonces, eso de ahí, o sea, es indiscutiblemente sospechoso. sobre todo tu amigo, o sea, no es como que eres tu amigo con el que estabas compartiendo ese día y querer huir de lugares. Brie dice, de nada sirve lamentarnos con cada delito en Ecuador si las leyes siguen igual, si las autoridades solapan a los delincuentes. Así es, Brie. Carly dice, la falta de empatía los hace ver más sospechosos. Luna, leíste mi comentario. Siempre leo sus comentarios, chicos, a veces no los alcanzo a poner porque pasan rápido, pero los estoy leyendo siempre. Tengo dos secciones de comentarios, entonces estoy ahí fijándome en todo. Un besito a Angélica, saluditos hasta Panamá. Y bueno, chicos y chicas, este fue el caso del día de hoy. Muchísimas gracias, Eliquito, muchísimas gracias por ese super chat. Gracias, gracias, gracias por tu apoyo. Carlita, la calita, dice, incluso siendo familia, mi primita le dio primeros auxilios a mi tío cuando falleció y a pesar de estar a su gustada, no yo. Imagínate, una niñita chiquita. Renata, hasta en la escuela te enseñan primeros auxilios. Saluditos a ti, Eliquito. Gracias por el super chat, en serio. Mira, ese super chat de Eli y de Grace son para ti. Dice, ¿cómo es posible en que estudien medicina? ¿Qué calidad de médicos podrán ser si ya son asesinos? Yo soy médico, Vane, y nos forman para cuidar la vida. Grace, has dicho una palabra clave. Soy médico y nos forman para cuidar la vida. Desde que están estudiando, ustedes están constantemente en mente diciendo, nosotros tenemos que salvar vidas, salvar vidas, salvar vidas. Pero estos chicos, miren, la mentalidad. Terrible. Imagínense ahora los padres tener que pelear constantemente, no poder guardarle luto a su hijo. ¿Por qué? Porque no tienen justicia. Bueno, chicos, gracias, en serio, por haberme acompañado el día de hoy. Estoy leyendo todos sus mensajitos, me encantaría seguir hablando con ustedes, pero ya nos pasamos de la hora de los en vivos. Así que, voy a dejar este en vivo hasta aquí. y cuéntenme en los comentarios si ustedes quieren que mañana haga un en vivo del caso del joven este que, que, hijo de, del actor que está a todos lados en Tailandia. Y, bueno, las noticias de España, este caso espeluznante, terrible. Si quieren que lo haga en el en vivo mañana, que me siento ahora así con ustedes, o si mejor lo grabo en un martes de misterio y lo presento dentro de unas semanas. Déjenme saber qué opinan ustedes. O si quieren las dos formas, el en vivo y luego, después que se investiguen más, que lo presenten en martes de misterio. Pero bueno, chicos, voy a dejar este en vivo hasta este momento. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy y nos estamos viendo probablemente mañana nuevamente. y si no nos vemos mañana, de seguro, de seguro, el día miércoles, porque para el miércoles sí ya tenía planificado un en vivo con casos ya investigados. Entonces, sí, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por escribir en los comentarios, por ser respetuosos, por siempre estar atentos a todas las noticias. Y no se olviden también, chicos, que estoy subiendo bastantes shorts a mi canal y voy a estar subiendo shorts de noticias de todos tipos de esta actualidad por si también les interesan ver shorts. ¿Ok? Ahora sí, chicos, me despido. Nos vemos mañana. Pase bonito. Cuídense mucho. Mirad, también se despide. Me siento ahí.